Entre amantes de lo ajeno e integrantes del denominado Escuadrón de la Muerte, deben lidiar habitantes de la colonia 5 de Abril en Chetumal, quienes piden mayor presencia policiaca en esta zona de la ciudad. Hay por lo menos dos sujetos identificados que se dedican a robar en el interior de las viviendas, llevándose desde artículos del hogar y hasta la mascota, por lo que salir de sus hogares ya no es una opción para las familias. En este caso sí, porque no sabemos qué momento puede haber, ¿no? Hay otros, ¿no? Pero pues ahorita está calmada la cosa. Pero pues no estaría mal, ¿no? Hay que más vigilancia para que entonces haga más herida para la población. Eso es bueno, ¿no? También son asolados por integrantes del denominado Escuadrón de la Muerte, un grupo de alcohólicos que además de robar, entran a los negocios exigiendo dinero, comida o llevándose lo que tengan en la mano. Adultos mayores han sido abordados y amenazados por estos sujetos, por lo que solo sale lo necesario de sus hogares. Casi no salgo. Nomás salgo por una diligencia, como ahorita, ¿no? Es cuando salgo. De resto, pues no estoy en la casa. Salgo por lo muy necesario nomás. Uno trata de cuidarse, ¿no? Por cualquier cosa. Para Notivisión, Rosio Dorado.